Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que tú me estés viendo. En verdad que muchísimas gracias de todo corazón por haberle dado play a este video. Y sin más que decir, ¡comenzamos! Y el día de hoy, mis chicas, estoy súper mega contenta porque vengo en colaboración con la marca Shein, como ustedes la conozcan. Y el día de hoy, pues la verdad, vengo muy contenta porque tiene una gran variedad Shein en su página en línea, como blusas, vestidos, trajes de baño, monos, lencería, pijamas, o sea, infinidad de todo. Chaquetas, chamarras, accesorios, zapatos, no, o sea, ¡guau! Y bueno, ustedes deben de tener demasiado tiempo y con muy buen humor para que ustedes estén eligiendo las piezas correctas, ya que cuenta con una inmensa variedad de todo este tipo. Y bueno, pues el día de hoy me dio a elegir 7 prendas, el cual estuve eligiendo. Y se las voy a modelar a ustedes, se las voy a presentar cómo las he estado combinando. Y espero que también tomen en cuenta mi punto de vista porque yo les voy a decir 100% la verdad de cómo está en cuanto a la talla, en cuanto a la textura, en cuanto a la calidad. Y bueno, pues comenzaré por la primer pieza que estuve eligiendo y fue un pantalón guau, o sea, así es como se le ve a la modelo y me encanta la presentación, cómo viene, vean, la ropa súper mega dobladita, las bolsitas estas de plástico con cierre, a mí me encantan porque también la podemos reutilizar y está encantadora esta bolsa. Vean, o sea, el tono es demasiado parecido, a mí me encanta y bueno, pues este pantalón yo lo estuve pidiendo en talla S, en talla chica y viene extra chica, cuenta con varias tallas, pero pues yo aquí me estuve guiando prácticamente por los reviews o por los comentarios, ya ven que dejan y decía que tenía un buen stretch, así que veamos qué tal me luce. Me deja impactada la calidad, la tela está estupenda, está espectacular, es una mezclilla tan rica, tan bonita porque tiene un stretch guau, o sea, yo soy en una talla mexicana, una 7 y este tipo de tela stretch me deja como muy impactada porque a pesar de que tiene demasiado stretch, no se siente como muy apretado o muy flojo a su vez. Yo creo que da hasta para una talla 9, o sea, yo lo siento espectacular, aparte de que viene el tiro alto, vean, guau, esto es genial. Para nosotras que tenemos pues este problema de los gorditos aquí, yo creo que nos viene estupendo porque nos esconde todo, nos esconde, bueno, tampoco hace milagros, ¿verdad? Porque la cangurera aquí, este, la cangurera artificial pues siempre la andabas cargando, pero la verdad es que me deja impresionada. El detalle de las bolsitas aquí atrás me encanta, siento que este detalle de las bolsas pequeñas hace que se nos vea, por ejemplo, pues a lo mejor si no tenemos se nos haga un poquito más. Y el detalle de tiro alto pues nos acintura bastante. Yo siento que está perfecto este pantalón. Es una pieza básica que debemos de tener en nuestro closet y yo al 100 se lo recomiendo. O sea, es una tela tan rica que te aprieta pero sin llegar a asfixiar y da para una talla 9. Yo creo que si tú eres talla 7, te viene perfecto esta talla que es chica y si tú eres una talla 5, pues una extra chica. Pero en lo particular yo soy un modelo petit, un modelo pequeño. Yo mido unos 50 y vean, o sea, le tuve que meter un poquito, le tuve que donar un poquito aquí porque para mí lo ideal sería que se viera un poquito aquí el tobillo. Para que se, para que luzca un poquito más chic, para que luzca más chido, más padre y pues así. 100% recomendable. Es una pieza que puedes combinar con muchos accesorios. Una pieza básica que lo puedes combinar con un outfit casual y lo puedes convertir en un outfit con demasiado potencial. Usando unas zapatillitas, otro tipo de blusa, pero está espectacular el pantalón, mis chicas. El color no deja nada que desear, o sea, está hermoso, está divino el tono. Es un tono este muy, muy padre, azul claro, pero no sé, como está demasiado bonito el azul. De verdad que 100% recomendable. Lo deben de tener ustedes en su closet. Muy, muy bien recomendable. Así que vamos con la siguiente prenda. Sigamos con la siguiente prenda y es esta, el cual viene en una presentación tan bonita como las anteriores. De verdad que me llegó esto todo muy bien ordenado en una cajita y con un papelito simplemente que yo ya las estuve sacando, pero viene guau. O sea, vean, es un azul claro, súper mega bonito. Nada que le tengamos que pedir al modelo real. Esto es lo que pedí, esto es lo que recibí y viene espectacular. O sea, al tacto la mezclilla es gruesa, pero no gruesa, estorbosa. Es una mezclilla como muy confortable. Es una mezclilla suave. A pesar de que es gruesa, es muy suave. Y bueno, pues me encantó el detalle de las dos bolsitas, la mezclilla. Vean la calidad, mis chicas. Vean, vean qué bonito se ve en los botones. O sea, el azul está súper padre. Es un azul claro, pero lo que más me encantó es este detalle de las bolsitas. Bueno, de los botoncitos aquí atrás está guau. Siento que, no sé, luce un poquito más la cintura. Y esta la ordené en una talla extra chica. Así que veamos cómo luce. Qué bonito luce, mis chicas. Está espectacular. Nada más. No más, no más me quedó. Está a la línea. O sea, nada más mi talla. Se siente súper mega cómodo. No es una mezclilla tiesa, dura. Es una mezclilla flexible. E incluso puede llegar a estirar un poquito. Sí, puede llegar a estirar un poquito. Y miren, el detalle de las mangas. Así me encanta porque hace lucir nuestros accesorios. Incluso si la quiero cerrar, también cierra perfecto. No me estorba para nada. Acuérdense que yo peso alrededor de 58 kilos y mido unos 50. Y me queda exactamente en la cintura. Vean qué bonito da el tallaje aquí en la cintura Orma. Súper mega bonito. Si yo la quiero utilizar ahí este apretadita, se ve demasiado bonito. Me encanta. Es una prenda básica que debes de tener en tu guardarropa, en tu armario, en tu closet. O sea, yo ya la tengo, mi chicas. A ustedes les falta adquirirla porque está de guau. O sea, está súper mega espectacular esta chamarra. Yo 100% recomendable. Y pues es un outfit que podemos combinar pues demasiado básico. Así, miren, con un pantaloncito de mezclilla, con un vestido. Esto a mí me encanta. Esto es un outfit que levanta demasiado porque se ve demasiado juvenil. Y me hace sentir bien, me hace sentir cómoda. Pero la chamarra, la chaquetita esta de mezclilla, le levanta el outfit así. Al cielo, y chicas, esta es una prenda indispensable que todo mundo debemos de adquirir. Así que, ¿tú la adquirirías? Dime, ¿qué piensas? Vamos con la siguiente prenda que guau, vean, también viene con la bolsita de cierre, muy bien dobladita. Y pues esta de igual forma es una chaqueta indispensable en nuestro closet. Vean qué padre está esta chamarra. No le pide nada a lo que realmente yo me enamoré. Y aquí en vivo está espectacular. Guau. Esta yo me la ordené en talla chica. La verdad es que sí dudé un poquito en el tallaje. Pues que esta es una tela que no estira. Y pues decían que tenía olor. Y nada que tiene olor. Esta no huele para nada. Se siente muy suave esta tela. Vean. O sea, yo estoy totalmente enamorada de esta chamarra. Igual viene como con un cinduroncito en la parte de aquí abajo. El detalle de las bolsitas, el detalle de aquí, del cuellito. Vean qué bonito está. O sea, yo estoy más que enamorada de esta chamarra. Y pues veamos qué tal luce. Y así es como luce esta chaqueta en tipo piel o vinipiel. Está hermosa. Demasiado linda. Es una pieza, una prenda que debes de tener en tu guardarropa, en tu armario. Vean cómo luce. Está espectacular esta chamarra. De verdad que está divina. Los detallitos tan simples que tiene aquí, pero que lo hace ver tan hermosa, tan divina. El detalle de los cierres, la simulación de bolsas que tiene aquí, el cinturón. Esto, wow. Esto es lo que me tiene totalmente enamorada. La podemos utilizar así cerrada. Esta es una talla chica. Me quedó perfecta. No la siento para nada incómoda. No estira, no estira, pero yo la siento. Bueno, esta talla es una talla chica y yo me siento perfecta. Acuérdense que yo soy una talla mediana y me encanta cómo luce esto. O sea, nos da cintura. Aparte de que tengo el jeans que es de ahí, de sheen también. Es de tiro alto. Luce espectacular. O sea, yo estoy más que enamorada de esta chaqueta. O sea, está hermosa. El detalle de los cierres, el detalle de los botoncitos. Aquí, vean. Así es como luce cerrada. Que yo digo que está perfecta. Pero también la podemos utilizar así abiertita. Y también se ve súper padre, súper hermosa. Y miren, miren qué bonito. Qué bonito outfit. Yo siento que una chamarra de este tipo es como algo fundamental en nuestro closet. Es algo que nos aumenta un outfit al 100. Nos vemos como listas para cualquier ocasión. A pesar de que yo lo estoy combinando con un jean, se ve espectacular. Realza demasiado el outfit. Y se ve demasiado bonito también así. Solamente con un jean. Pero igual podemos utilizar la blusita de fuera. Y también se ve espectacular. Déjenme les enseño cómo luce. Yo no, este outfit es de 10, de 100. Nos eleva bastante este tipo de chaquetas. Nos hace ver como listas para cualquier ocasión. No sé, también lo podemos combinar con unos tenis. Y verlo como un look demasiado confortable. Pero así, con unos taconcillos. Vean, luce espectacular. Luce demasiado divino. Como muy chic, muy fresón. Se ve demasiado bonito. Yo estoy enamorada. Vean, así también cerrada cómo luce. Nos amolda súper perfecto a la altura de la cintura. Y yo estoy totalmente enamorada de esta chaqueta. Sí o sí la tienen que obtener, mis chicas. Yo 100% recomendable. Yo se las recomiendo al 100. ¿Ustedes qué dicen? Vamos con la siguiente prenda. Vamos con la siguiente prenda. Y vean qué tamaño de bolso. No, no, no. Es esta igual de cierre. Con el nombre bien coqueto. Y esta es una chamarra cazadora en tono militar. Yo estoy enamoradísima de esta prenda también. Porque, o sea, a pesar de que es una prenda que se ve como algo caliente. Siento que queda como para cualquier estación del año. No es muy caliente, pero tampoco es muy fría. Siento que es como un estilo demasiado fresón y combinable para cualquier outfit. Puede combinar con botitas, con tenis y en cualquier estación del año. Vean la calidad de la tela, el tono. O sea, está demasiado padre, demasiado bonito. Vean el pelaje que se carga. Está súper mega suave. El forro. El forro no se diga. Está súper suavecito. Miren qué bonito se ve. Está hermoso también. Miren, el detalle de los puños. El detalle de las bolsitas que se carga. Este, este, estos cordones que se ajustan justamente a la altura de la cintura. Hace que se vea hermoso. Así que esta la ordené en talla chica. Y veamos cómo lucía. Sí, es como yo lo estuve combinando con unos botines también algo nude. Es que esta chamarra, esta cazadora es demasiado combinable, demasiado neutra. El tono está muy, muy hermoso y que podía, o sea, combina espectacular con el cabello. Está demasiado bonita. Está calientita y a su vez está fresca. No sé cómo explicarme, pero está demasiado bonita. Y yo me siento muy, muy bien. Me encanta porque orma la silueta de mi cuerpo a pesar de que es una chamarra larga. Y me encanta cómo es que luce mi cuerpo. Le da una forma aquí el cordón, una silueta bonita. Una forma bonita a pesar de que es una chamarra larga. Y no es muy estorbosa. A mí es lo que me encanta, la comodidad de la prenda. Y pues se ve divina. Ustedes también la van a adquirir, mis chicas, porque es una prenda básica de nuestro armario. Así que sigamos con la siguiente prenda. Sigamos con la siguiente prenda y vean también viene en su bolsita. Bien lindo. Es un chaleco que estuve ordenando en talla chica. Y vean la delicadeza con la que le ponen el papel. La verdad yo no sé con qué finalidad para que, no sé, no se pegue la tela. No lo sé. Pero hace que se vea como de una elegancia muy, muy, muy padre. Y vean qué bonito chaleco. No le pide nada a lo que en realidad yo miré en la página. Está divino. Quiero que vean la calidad de la tela. Se ve súper mega calientita, sedosa, suavecita. Este tipo de chalecos está mucho en tendencia. Y yo no quería quedarme sin uno. Así que este lo estuve ordenando en una talla chica. Y veamos cómo luce. Quiero que miren este outfit que me acaba de brindar. Este chaleco de Shein. Está espectacular. A mí se me hace como un outfit demasiado romanticón, demasiado elevadón. Está mucho, mucho en tendencia este outfit, este tipo de outfits acompañado de este chalequito que está demasiado, demasiado accesible. Acuérdense que todos los enlaces están en la cajita de descripción para que tú ya no te demores en buscar. Este lo estuve ordenando en talla chica y no está como para nada apretado. Está demasiado cómodo. Yo siempre busco en las prendas comodidad y que se vea divino, que esté a la moda y sin gastar mucho. Así que este me viene perfecto. Y lo estuve combinando con esta blusa súper mega básica que ya tenía yo en mi closet. Y es de manga larga. Es una blusa de vestir que también tiene aquí el cuellito que se ajusta hasta aquí arriba. Así que esto está súper en tendencia. Se ve demasiado romántico. A mí me encanta. Vean cómo luce. Está muy, muy padre. Se ve demasiado lindo y demasiado romanticón. Quiero que miren el outfit tan padre que acabo de armar con estas prendas que conseguí en Shein. Y el enlace directo está en la cajita de descripciones. Con este lindo chalequito que está demasiado padre y demasiado en tendencia. Con estos jeans que demasiado... O sea, elevan mi autoestima. Me siento linda, me siento cómoda, me siento fashion, me siento chic, me siento en un estilo romántico. O sea, estoy elevadísima. Estoy elevadísima en estos momentos. Miren qué bonito. Qué bonito luce. Y demasiado cómodo también con los tenis. Y unos tenis blancos que son básicos también combinable con todo. Así que tú no te puedes quedar sin armar este outfit. Y está en la cajita de descripciones en el enlace directo. Está hermoso, cómodo, chic, fashionista este chaleco. Así que no te quedes sin tu pieza. Y sigamos con la siguiente prenda. Sigamos con la siguiente prenda, mis chicas. Y es esta. Que es un set deportivo que me estuve encargando. La verdad es que como ya se terminaron las fechas de sembrina. Y pues ya se vino la puesta de enero. Y también las, bueno, los gorditos de enero. Lo que nos dejó diciembre. Pues bueno, yo creo que es más que padre que empezar el año haciendo ejercicio. Y siento que esto no nada más es como para hacer ejercicio. Siento que también es para andar bien cómoda y bien fashion aquí en la casa. Así que esto lo estuve ordenando en talla chica. Y veamos qué tal luce. Y así es como luce este set deportivo. Que la verdad me gustó, sí. Pero hace salir las imperfecciones de uno que ya tuvo hijos. Y a lo mejor también las que no hemos tenido hijos. También pues los gordillos que dejaron estos días de sembrina. Está hermoso el conjunto. Yo al conjunto no le pongo pero. Pero, pero, el mío, el pero es de mi parte. El pero es de mi parte. Pues por las imperfecciones que tenemos en nuestro cuerpo. Pero luce hermoso. Luce totalmente divino. Está bien padre, vean esto. Llega hasta arriba. Es de un tiro súper mega alto. Y pues aquí se ve hermoso. Ya me colgué la cangurera. La cangurera artificial. Porque yo tengo la cangurera natural. Y miren qué bello luce. Se ve genial. Se ve hermoso. A mí me encanta cómo luce. O sea, yo aquí me voy y me subo a la bicicleta. Me voy a trotar a la calle. Ya me motivé. Aparte de que quiero verme linda. Me veo bonita con este set deportivo. Y pues si hago las actividades de diario. Aquí aunque sea en la casa. O bueno, ya de pernis me voy a una caminata. O a trotar. Pues más que linda me voy a poner. Así que 100% recomendable este set. Nada más que si a ti no te gustan las imperfecciones de tu cuerpo. O puedes cubrirlos con accesorios. Pues más que recomendable este set deportivo. Que está divino. A mí me encantó, chicas. A mí me encantó. Me siento bien. Me siento cómoda. Pero con la cangurera. Con la cangurera. Y pues a más adelante. Tal vez me la pueda quitar. Para que deje lucir mi abdomen. Ay, si mi abdomen plano. Pero ya después de quién sabe cuántas abdominales. O todo eso. Pero de verdad que está muy lindo. Está demasiado cómodo. Me gusta. Me gusta bastante. O sea, los detalles de las líneas aquí. Esto. Esto es lo que hace ver divino el set. Se ve demasiado bonito. A mí me encantó. Así que también ustedes. Aquí les dejo el enlace corto en la cajita de descripciones. Para ver si desean adquirirlo. Y pues vamos con la última prenda. Y tristemente llegamos a la última prenda que estuve ordenando. Y también es un set deportivo. O tal vez. Es que yo les digo set deportivo. El cual es este. Está hermoso también. A mí me encantó cómo se mira. Pero vean. O sea, está fantástico el diseño. De tres colores. Es una línea roja. Una blanca. Y una negra. Simplemente que también es de tiro alto. Y también. Ah, miren. Este es un poquito más larguito. También lo podemos utilizar. Ya sea por dentro o por fuera. Es de un cuellito redondito. Me agrada el diseño. Y me agrada también que tenga en el lateral de la manga. Y me encanta. Este también lo estuve ordenando en talla chica. Y en la cajita de descripciones. También te voy a estar dejando. Lo que es el enlace directo. A este set deportivo. O este conjunto deportivo. Que veamos cómo luce. Este conjunto sin duda está genial. Quedé totalmente enamorada. Está hermoso. Está divino. O sea, como que estas líneas laterales. Nos hacen lucir como fantásticas. En un modo como vertical. Está demasiado bonito. Demasiado chic. Se ve demasiado fresón. Me gusta bastante. Es delgada. Es delgada la tela. Es como una especie de licra. Y pues ya saben. Es que este realmente es mi problema. No es lo de la ropa. Que siempre me queda un poquito de lo largo. Pues largo. Pero pues nada que no se pueda solucionar. Yo siempre le doblo aquí en la parte de aquí abajo. Para que luzca la parte del tobillo. Y San se acabó. La verdad es que estoy demasiado contenta. Con este set deportivo. Que, o sea, totalmente a gusto con mi cangurera. A gusto con las dos cangureras. La de abajo y la de arriba totalmente a gusto. Me encanta. Me veo demasiado fashion. Demasiado bien para andar haciendo limpieza. Para realizar mis actividades de diario. Como los cortes. Mi limpieza. Y también una rutina de ejercicio. ¿Por qué no? Ya por eso es que me los encargué. Para empezar una vida más saludable. Y una vida más activa. En cuestión al deporte. Pero bueno, mis chicas. Así es como luce este set deportivo. Que también tienes que adquirir en la página de SHEIN. Que está aquí en la cajita de descripción. Y así es como he llegado al final de este videíto. Tristemente. Yo ya bien fanática aquí modelando ropa. Está hermosa. Todas las prendas están hermosas. Espero que alguna de ellas haya sido de tu elección. Y si es así, pues en la cajita de descripción está el enlace directo a la página oficial de SHEIN. Y pues con el código de descuento JESSEMX20. Con el 15% adicional para que te ahorres unos pesitos. Así que espero que te haya gustado este video. Y me regales un bello like. Te suscribas a este, tu canal. Y pues sin más que decir. Gracias a SHEIN por esta colaboración. Gracias a ti por ver hasta el final. Te mando un besito y un abrazo a la distancia. Y nos vemos hasta mañana. O sea, hasta el próximo video. Bye. Las quiero mucho. Bye. Besitos y bendiciones.